Seguimos esta noche conversando sobre el tema de vender energía de Itaipú. ¿A quién? Y sobre todo, ¿a quién? ¿El cómo? Le tuvimos en el primer bloque, en los dos primeros bloques, al ingeniero Javier Villate con la interesante propuesta de la Comercializadora Nacional de Energía Eléctrica y ahora lo tenemos a otro especialista en el tema, al ingeniero Daniel Ríos Fresner. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por su presencia, ingeniero. Y bueno, es como cuando decimos, cuando empiezan las eliminatorias, decimos, bueno, tenemos que llegar al Mundial. Tenemos que ganar ocho partidos en casa y asegurar cuatro empates afuera. En líneas generales, yo creo que quienes hablan de este tema tan interesante como el tema de la comercialización de energía lo tratamos casi con esa ligereza. Pero realmente es posible vender y cómo es posible vender energía, la energía de Itaipú o cómo disponer de esa energía. De hecho, Sebastián, el tema de Itaipú y el tema sobre todo de las oportunidades que tenemos para comercializar la energía es un tema que a nosotros los que estamos actuando en el sector energético actualmente nos apasiona porque nos plantea muchas cuestiones que pueden ser determinantes para apuntalar finalmente el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. De hecho, que la coyuntura en la cual estamos ahora mismo nos permite, hasta si se quiere, soñar con eso. Nosotros, para tratar de plantear ese tema, tenemos que analizar primeramente dónde vamos a comercializar la energía en el sentido de que existen solamente dos socios. Son el Paraguay y el Brasil, obviamente. Entonces, en el lugar donde yo me estoy desempeñando, que es el grupo de investigación en sistemas energéticos, nos estamos actualmente abocando al desarrollo de trabajos de investigación que nos pueden determinar una hoja de ruta en la cual podemos identificar claramente cuáles son esas alternativas y para que finalmente el Paraguay pueda tratar de sacar el mayor provecho de esa oportunidad que tenemos. Exactamente. Dice que el grupo de investigadores de sistemas energéticos había publicado, hace poco lo leímos en prensa escrita, un estudio decía que podíamos generar dos millones de puestos de trabajo. ¿Cómo se haría eso? Bueno, lo que nosotros planteamos en primer término es tratar de identificar qué situación de demanda nos encontraríamos en el largo plazo. Nos establecimos como plazo del año 2040, que es el año que tiene como finalización la actual política energética de nuestro país. Entonces, en función a eso, un contraste de la demanda, hicimos un contraste de la oferta y encontramos que tendríamos suficiente oferta como para comercializar o como para utilizar hasta ese momento. Y lo que tratamos de identificar era cuáles eran las situaciones o las oportunidades de consumo que esa demanda iba a requerir con la situación de oferta que teníamos actualmente. Identificamos la cantidad de industrias que tendría que utilizar esa energía, la cantidad de mano de obra que esas industrias involucrarían y finalmente, cuál sería la incidencia de esas industrias en la generación de valor a través de un indicador macroeconómico que es el PIB. Lo que salió como resultado de ese estudio es que con la situación de oferta actual que nosotros disponemos, que son los 7000 megavatios que están disponibles en Itaipú, nuestra proyección de demanda para el 2040 da como suficiente que todavía existe la capacidad de para esa fecha instalar industrias que generarían alrededor de 2 millones de puestos de trabajo y eso permitiría cuadruplicar el Producto Interno Bruto. Saltaríamos a casi 120 millones, 120 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Sí. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, porque se discutió mucho en la previa del programa de ingenieros, el tema de bajar la tarifa o no, que es lo que se escucha ahora como propuesta política, que desde un principio era mi temor, porque el tema de vamos a bajar la tarifa a la ANDE es como que a todos nos pone contentos, entre comillas, pero si cambiamos la pregunta y le preguntamos a la gente, ¿querés pagar menos ANDE o querés ganar cuatro veces más? Ahí cambian las cosas, ¿no? Exacto. El tema de la tarifa y de la energía que proviene de ANDE son temas muy distintos. La tarifa que se paga Itaipú, digamos, el costo de la energía Itaipú, es uno de los componentes de la tarifa que finalmente la ANDE traspasa a los usuarios. Eso hay que tener bien claro. El costo de la energía Itaipú, el costo del contrato de energía, es uno de los componentes que determina esa tarifa, pero la ANDE contempla otros criterios para establecer la tarifa que finalmente es traspasada a los consumidores. Esa tarifa tiene un componente que se denomina el costo de largo plazo del patrimonio que posee la ANDE, que lo que quiere hacer finalmente es asegurar que la ANDE sea una empresa sostenible para poder solventar las inversiones en infraestructura que van a permitir el desarrollo finalmente del país. Está bien, si es que la tarifa de Itaipú baja o el costo de la tarifa de Itaipú baja o nosotros encontramos la forma de contratar energía más barata, ese es el costo, ese es uno de los componentes del costo que puede hacer que baje la tarifa, pero tenemos que contemplar los otros costos que están embuidos dentro de la tarifa para poder terminar finalmente cuánto es lo que va a bajar la tarifa que van a pagar los usuarios. No son conceptos que son asociados, pero no son iguales entre sí. Algunos especialistas dicen que se puede bajar igual la tarifa con nuestro tarifario actual, con una mejor administración de la ANDE y con la reutilización o el redireccionamiento de los rollatíes. Yo creo que eso en teoría es posible. Ahora, también sé que el FISE hace proyecciones sobre cuestiones científicas y reales basadas también en realidades políticas. ¿Es eso posible hoy? Lo que, claro, ahora mismo no es posible en el sentido de que uno tiene que elaborar una estrategia de contratación de energía y de potencia de Itaipú desde el punto de vista de la ANDE y también tiene que establecer cuál es la tarifa, como le dije, de traspaso que va a tener finalmente la ANDE. Ahora mismo, la energía de Itaipú, desde un punto de vista técnico, podemos dividirlo en energía que es segura o que está garantizada y energía que no es segura. La energía que no es segura depende principalmente de las condiciones hidrológicas del río Paraná. El río Paraná es un río que durante la mayor parte del año posee condiciones hidrológicas muy favorables, por lo tanto, podemos nosotros disponer de energía que teóricamente es más barata. Sin embargo, esa energía, al no ser segura, está supeditada a los movimientos del río y podemos encontrarnos con situaciones en el que haya superávit de agua y, por lo tanto, haya superávit de energía barata, pero también tenemos que estar preparados para situaciones en la cual el río se comporte o tenga una baja en el caudal afluente a la central y, por lo tanto, no exista excedente a bajo costo y tendríamos que depender únicamente de la energía que está garantizada a mayor costo. O sea, básicamente, disculpe, pero básicamente, o sea, si nosotros bajamos la tarifa, o sea, si reducimos como, ojo, que es lo que dice el tratado, si no llegamos a un acuerdo sobre el costo de la energía, dicen, entre comillas, los negociadores brasileños, el tratado resuelve solo, se va a bajar al costo operativo de la represa, pero eso termina beneficiando al 100% de la industria brasileña. Exacto, o sea, ahora mismo Itaipú está con un costo que para el año 2023 va a dejar de tener un componente muy importante que es la amortización de la central, exactamente. Eso, si es que nosotros en 2023 dejamos de pagar, o en tal caso Itaipú deja de pagar, el costo de la tarifa va a tener un componente que es casi el 60% que ya no se va a tener que saldar y, por lo tanto, la tarifa tiene que reducirse al no tener que comprometer ese monto de dinero. Si es que eso, digamos, Itaipú se resuelve, como se dice que el tratado se resuelve solo, va a hacer que la tarifa de Itaipú baje a un nivel que es el 40% de lo que es ahora y eso lo que va a determinar es la disponibilidad de una energía barata, abundante y que finalmente va a beneficiar al consumidor ahora mismo de mayor demanda que es el Brasil y la industria brasileña. Claro, porque en el Paraguay consumen principalmente el sector residencial. Ahora mismo nuestra matriz energética o nuestro sector de consumo, el sector residencial y el que está concentrado en la ciudad de Asunción es el principal, es el de mayor componente. O sea, podríamos decir que finalmente una rebaja de la tarifa lo que va a beneficiar es a la gente que tiene más ingresos o rentas. Exactamente. Cualquier reducción de la tarifa, nosotros tenemos ahora mismo una experiencia con la posibilidad de que exista lo que se llama la tarifa social, que es una tarifa que está asociada a pequeños consumidores que están limitados en su consumo. El hecho de que baje la tarifa, en ese sentido, no asegura que el consumo se intensifique para esa franja de la población. Lo que sí podría acontecer es que la gente que ahora mismo forma el mayor componente que es el sector residencial, al ver que existe mayor disponibilidad y a un menor costo, intensifique los usos que ahora mismo ya están vigentes, que son los componentes justamente del residencial. Entonces, no existe una asociación directa en el sentido de que la tarifa baje y que eso beneficie a la mayoría de la población que no tiene acceso a la electricidad porque ya tenemos experiencia con eso y lo que puede pasar en todo caso es que se beneficie a la gente que consume ahora mismo ya la mayor cantidad de energía. Ingeniero, hay una cuestión que antes de ir a la pausa me gustaría que me responda porque me genera una gran curiosidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de una generación de empleos, hay que hacer toda una adecuación de la matriz energética al sector industrial, lógicamente, en lo cual también se va a demandar mucho dinero que tenga que venir, mucha renta que tengamos que extraer de esa comercialización de energía, me imagino, porque no tenemos nosotros otra fuente de financiamiento ya que la ANDE está, no sé, creo que lleva un nivel de inversión de alrededor de los 200 millones de dólares al año contra los 700 que merecería. O sea, deberíamos extraer también de allí el dinero para poder preparar el mercado eléctrico para las industrias. Claro, es un problema que no es trivial de determinar el inicio porque por un lado nosotros tenemos abundante disponibilidad de energía, pero en las barras de generación. Esa energía tiene que estar disponible para los usos dentro del mismo país, para lo cual tenemos que desarrollar nuestro sistema de transmisión y distribución. Efectivamente, ese desarrollo del sistema de distribución y de transmisión es el que utiliza como señal la tarifa que contempla las inversiones que tienen que adecuarse. En ese sentido, lo que hay que tratar de hacer es la ANDE, desde su punto de vista, es el que tiene que utilizar esos ingresos que está persiguiendo por tarifa para adecuar el sistema y eso finalmente es lo que tiene que determinar el ingreso de nuevas inversiones en términos de uso, de intensificación del consumo industrial y por ende residencial. ¿Escucharon, señoras, señores? Estamos con el ingeniero Daniel Ríos Fesner, especialista en sistemas eléctricos, energéticos y eléctricos. En este caso, en particular, estamos hablando sobre cómo vamos a vender o cómo se va a utilizar la energía de Paraguay, la energía de Itaipú. Y volvemos aquí, caemos en un tema recurrente, el tema institucional. A ustedes también le quedan muchas preguntas, a mí también le voy a preguntar después de la pausa al ingeniero, ¿cuál es la relación entre energía eléctrica y ANDE? ¿Cuál es la relación, no sé, disoluble o no, de ANDE con Itaipú y con Yacileta? Pero eso después de la pausa, ya volvemos. Volvemos con el ingeniero Daniel Ríos Fesner. Ingeniero, vamos al grano. La relación entre Itaipú y ANDE es una relación, un matrimonio que no acepta divorcio, es en realidad una unión indisoluble. Es decir, cómo manejar la gestión de la energía, que usted bien lo decía, tiene que estar disponible para el consumo. No importa tener, vayamos al ejemplo más clásico, el agua. No importa tener un reservorio grande de agua. Si no tenemos canillas que llegan hasta nuestro hogar, no hay ninguna empresa que quiera venir a poner su, qué sé yo, su fábrica de botellas o su fábrica de agua mineral. ¿Cómo hacemos? Hay que fortalecer la ANDE. Exactamente. No entra dentro de esta ecuación. No, la ANDE es una parte que no se puede obviar de ninguna forma en el trato que tiene que tener el Paraguay con Itaipú. Vamos más allá. La ANDE es accionista del 50% de Itaipú. Entonces, a mí no me parece que se plantee una relación en la cual la ANDE va a estar disociada de Itaipú. Yo creo que lo que hay que tratar de plantear desde nuestro ámbito es tratar de establecer o de delinear los mecanismos mediante los cuales la ANDE pueda fortalecer su vínculo con Itaipú. Lo que dice el tratado es que la ANDE o la parte que la ANDE designe es aquella que tiene el poder de tratar con Itaipú para la contratación de potencia. Entonces, lo que se tiene que tratar de promover en la alta esfera del gobierno son los mecanismos a través de los cuales la ANDE pueda aprovechar de una mejor manera o de una manera hasta si se quiere óptima la disponibilidad que tiene que tener de Itaipú, de la cual es propietaria del 50%. O sea que tenemos que tratar de inyectar dinero para que la ANDE prepare los, vamos a poner en términos muy gráficos, los estantes para que vengan a ser ocupados por industrias donde ya tenga ahí el enchufe para poner la luz, para enchufar el, no sé, formamos una fábrica de empanadas, el horno. Eso es lo que en este momento tenemos que... Exactamente. La ANDE lo que tiene que facilitar son los recursos para poder adecuar el sistema de transmisión para que la energía que se dispone, la potencia de energía que se dispone Itaipú pueda llegar a las bocas, en este caso, a las canillas que están difundidas por todo el país, como sabemos. Ahí está. Exactamente eso. En este momento el problema, a ver, tenemos tuberías, no sé, de 16 pulgadas buenas, pero las mangueras y las tuberías sí que llegan a la casa, no es otro problema. Exactamente. Como digamos, si vamos a seguir el ejemplo del sistema sanitario, nuestras canillas son de bajo diámetro y, por sobre todo, están con gotera, entonces la energía que tiene que llegar nos llega como tiene que ser. Y cuando hablamos del tema de dónde priorizar eventualmente esas futuras inversiones, ingeniero, ¿nos dice algo de algún departamento donde tengamos que poner el énfasis en determinada industria o empezar por allí el fortalecimiento de la redistribución? Sí, de hecho, nosotros en el GISEN lo que estamos tratando de implementar ahora mismo es un estudio que trate de determinar la ubicación que tendría de manera prioritaria las industrias en función al sistema, o tratar de asociar la expansión del sistema a la disponibilidad de potencia para que eso oriente a la instalación de industrias en el país. Lo que pasa ahora mismo es que el sistema de transmisión, como son inversiones multimillonarias, cuesta sobre todo determinar dónde tienen que instalarse para que eso pueda ser aprovechado de mejor manera. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora mismo es tratar de determinar desde un punto de vista económico, cuáles serían aquellos puntos del país que podrían verse mejor beneficiados mediante la instalación o la instalación de las líneas de transmisión. Correcto. Entonces, el trabajo todavía por delante tiene que haber un acuerdo, me imagino, político importante a nivel gobierno antes de ir a negociar con el Brasil. Sí, ahora mismo, como le dije, la discusión que tiene que estar estableciéndose ahora mismo en el país es la de tratar de determinar los mecanismos de los cuales la ANDE o en la parte que ella sugiera tenga que ir a negociar para poder obtener mejores beneficios de Itaipú. Como sabe, esta negociación está de acá cinco años y tenemos un año electoral ahora que lo que va a determinar es el presidente que tenga que negociar este tratado. Para un técnico del sector, lastimosamente nos quedó tan corto el tiempo, para un técnico del sector, hablar de bajar la tarifa, como hablamos los políticos, yo me pongo en primera persona en plural, como hablamos los políticos que es sumamente tentador, ¿es responsable para un técnico escuchar este tipo de propuestas? Lo que pasa es que el técnico lo que trata de hacer es tratar de determinar los medios para que la energía que está disponible se utilice de la mejor manera. Voy a reformular la pregunta. Sí. ¿Es lo más conveniente en términos de ganancia por utilización de energía el hecho de pensar en bajar la tarifa o sería más conveniente pensar en que esa tarifa pueda darnos una renta y esa renta pueda ser invertida en generación de fuentes de trabajo? No. Bajar la tarifa yo creo que a ese fin no va a contribuir. Me parece a mí que si uno se plantea el objetivo de que Paraguay sea un país desarrollado, me parece a mí que el uso de la energía es el mejor medio que puede darse para poder encauzar ese desarrollo. Ahora bien, para utilizar esa energía, nuestro sistema, tanto de transmisión como de generación, tiene que estar bien desarrollado y estructurado. Para eso se necesitan inversiones, se necesita adecuar el sistema, se necesita que la energía esté disponible no solamente en las barras de generación en Itaipú, sino también en los puntos más importantes del país, de manera a que pueda esa energía ser aprovechada y generar valor finalmente. Y para eso se necesitan inversiones. Las inversiones ahora mismo se solventan mediante la tarifa que la ANDA está cobrando y me parece a mí que podría ser de mejor aprovechamiento el hecho de que la tarifa o los recursos que se generen mediante la tarifa que actualmente está vigente se utilicen para adecuar el sistema y que finalmente la persona que ahora mismo está en una situación vulnerable desde el punto de vista económico pueda aprovechar o pueda tener los mecanismos suficientes para que en un futuro dado, mediante el uso de energía, pueda ganar más y no mantenerse como está pagando menos, sino que pueda tener la oportunidad de pagar lo que vale la energía y las inversiones, pero mediante eso también pueda tener mayor valor su trabajo y por lo tanto tener un mejor nivel de vida. Ingeniero Daniel Ríos Fesner, muchísimas gracias por su participación esta noche. Le escucharon al ingeniero Daniel Ríos, él es del GICE, el Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Politécnica. Quiero hacer esta última reflexión. Hemos debatido bastante en redes en estos últimos días que es el fin al cual tenemos que apuntar como país en materia de la utilización de nuestra energía. Y lógicamente hay visiones que parten de legítimas posiciones políticas que son totalmente válidas. Pero lo que recojo de la última parte de la conversación con el ingeniero Ríos es nosotros qué es lo que queremos hacer. Queremos seguir vendiendo agua, siguiendo el ejemplo, o queremos vender agua embotellada, o queremos vender productos derivados del agua como spray embellecedores de cutis y de la piel o de la cara. O sea, ¿qué es lo que tiene un mayor valor? ¿Qué es lo que tiene un mayor valor para la sociedad? Recuerdo cuando me tocó ser diputado con muy buena voluntad y dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Habíamos hecho una ley que está vigente incluso hasta hoy, que es la ley del medio pasaje para las personas con bastón blanco, para las personas con algún tipo de discapacidad visual. Y recuerdo que en aquella oportunidad recibimos a un profesional especialista de Australia, de origen uruguayo, que había sido ministro de discapacidad en Australia y de deportes. Ellos tienen juntos el tema de personas políticas de discapacidad y de deportes, o de inclusión y de deportes. Y él nos había dicho, dígame una cosa, ¿ustedes con quién hablaron para hacer este proyecto de ley? Y nosotros le respondimos con la asociación de personas que, bueno, pero hablaron con las personas en realidad que tienen discapacidad visual y la respuesta era no. Entonces él nos dijo, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere generar una política es hablar con las personas. Y hay que preguntarle qué quieren las personas. Porque las personas que tienen discapacidad visual, nos decían en esa época, no quieren un medio pasaje. Quieren tener un trabajo digno donde se le pague bien para poder pagar el pasaje entero. Tengo la intuición, después de muchos años de haber recorrido en la política y sobre todo en la política, más que en la política, en el tema de generación de políticas de subsidio, que este tipo de cuestiones cuando se habla con la gente y le preguntamos qué en realidad queremos. ¿Queremos pagar 5.000 guaraníes al mes de energía eléctrica o querés ganar cuatro veces más de lo que estás ganando hoy? Me parece a mí, intuyo que la respuesta va a ir por el lado de la segunda pregunta. Porque el problema es que no estamos formulando bien la primera. Estamos diciendo, nos sobra energía, entonces nosotros vamos a regalar la energía. Pero ¿por qué si debemos sacar la renta mayor de la energía? Y sacar una renta mayor de la energía es convertir cada megabat que venga al Paraguay en un puesto de trabajo, o en un puesto de trabajo que significa una cabeza de familia o cinco cabezas de familia, que puedan dar de comer otra vez a 20 personas, por lo menos, y que así el efecto multiplicador vaya llegando para ser un país desarrollado. No hay países que vendan commodities. Me hacían oír la pregunta del tema de... Me decían, no, porque lo que pasa es que está citando a Venezuela, porque en uno de los ejemplos decía, yo no me quiero convertir en la Venezuela en la energía eléctrica. Miremos hoy cómo Venezuela está, no puedo utilizar el petróleo que tiene en su subsuelo. Me decían, no, ¿por qué no me pones Dubái? Bueno, pongo Dubái. Y miremos lo que ocurre en Dubái. La gente de Dubái, no sé cuál es el gentilicio, no se chupa los dedos, sino que agarraron y dijeron, vamos a hacer un centro mundial de turismo para atraer a la gente, porque el petróleo no va a ser toda la vida un negocio. Y es por eso que uno va y se sube ahí a esos edificios de 150 pisos y puede ir a pasear en piletas gigantes y sin fin que se unen con el mar. ¿Por qué? Porque ellos han construido un paraíso terrenal porque saben que esa industria, que es la industria de hotelera y sobre todo del sector premium, le deja mucho dinero y le va a dejar mucho dinero cuando el petróleo ya no se venda. Eso es lo que nosotros tendríamos que pensar. ¿Qué vamos a hacer aquí, de aquí a los próximos 10, 20, 30, 40 y 50 años con nuestra energía eléctrica? No solamente que vamos a pagar a fin de mes. Esa es la visión que le exigimos a los candidatos y esa es la respuesta que deberíamos nosotros exigir que tengan a nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos y buenas noches.